El plato asturiano ya no es la única forma de comer habas de judías. Les presentamos el snack de judía, proteína vegetal pura. Conserva las vitaminas de la legumbre con el sabor de un fruto seco. Es el grano de judía, como se consumiría una fabada, pero cuando se tuesta con calor se expansiona y tiene un sabor entre un cacahuete y una palomita de maíz. Un contenido de aproximadamente un 40% de proteína vegetal y un muy bajo nivel de grasa. Crear este producto es posible gracias al hallazgo del ADN de la judía, un hito en el que han colaborado desde Galicia los científicos de la misión biológica. Conocer el ADN de este vegetal permite potenciar la existencia de aire en el interior de lava, que se expansiona cuando entra en contacto con el calor, creando un efecto similar al de una palomita de maíz. El producto está en fase de investigación y todavía no se comercializa, pero ya hay empresas interesadas en ponerlo en la estantería del supermercado. El aperitivo de judía demuestra que hay una forma saludable de consumir snacks y de implicar a las empresas de alimentación en la investigación científica.